Para hablar a favor de este proyecto de resolución, tiene la palabra el diputado Iván Fuentes. Muchas gracias, señor presidente. Hemos presentado este proyecto de acuerdo con la diputada Clemira Pacheco y con un equipo de parlamentarios, mayoritariamente de la Comisión de Pesca, Yana Proboste también. La verdad es que esto es un trabajo, inmediatamente decirlo, presidente. Esto es muy importante en medida que hay 12 entidades que trabajan con la mujer. Celebramos, por supuesto, aquello que se ha ido avanzando como nación. Celebramos a aquellas personas que han dado esta lucha, que hay hartos programas, que seguramente ha sido trabajo parlamentario en la Comisión de Agricultura. Yo ya me he encontrado también con un trabajo muy bonito que se está haciendo con respecto a la mujer campesina. Celebramos, por ejemplo, el bono de trabajo a la mujer, desarrollo de competencias laborales, mujeres jefas de hogar. Bueno, hay 12 programas de trabajo que van en respaldo a la fortaleza del trabajo femenino. Pero, sin embargo, echamos de menos que no haya uno solo de estos 12 que hable de la mujer costera. Así como tan importante lo es el trabajo del programa que busca formar, capacitar y a la mujer es campesina, en el cual cuenta de estrategia de intervención con enfoque territorial de carácter integral, en el cual se desarrolla y articulan inversiones, capacitaciones, etc. Eso resulta del todo relevante contar con un programa de similares características para la mujer costera. Vimos el otro día, presidente, el otro día vimos un programa televisivo donde las mujeres costeras bajaban por una cuerda, un cerro hacia abajo, para llegar a una playa en donde sacaban el recurso alga. Ahora, estamos hablando de un esfuerzo que implica un riesgo de vida, pero lo hacen. ¿Quiénes lo están haciendo las mujeres costeras? ¿Y dónde el Estado no tiene un respaldo para aquello? Y estamos hablando de que tenemos el 82,54% de las personas que trabajan las algas en nuestro Chile son mujeres. El 82,54% son mujeres. Por tanto, necesitamos un programa que fortalezca, que le implemente, que le capacite, que puedan hacer el petit boucher y que puedan meterse al mercado. Que, sin embargo, cuando una persona sale con una casata de marisco, con un pan de luche, le dan carácter de matutero y resulta que son emprendedores, resulta que son gente que se esfuerzan y resulta que son las mujeres que llevan otra porción de la economía hogar a la casa. Hoy día se trabaja, no es el hombre solamente que trabaja. La casa funciona mejor cuando trabaja el hombre y la mujer, cuando entre ambos le dan educación a sus hijos. Por eso es que este proyecto es tan importante y queremos, por supuesto, que la Presidenta tenga bien tomarlo en cuenta en el sentido de implementar, en vez de 12, tener 13 y que ese número 13 sea en beneficio de la mujer costera. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Fuentes, diputada Pacheco.